Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Lucas Ubelle, y hoy yo voy a enseñar una cobertura espectacular de chocolate para sus pasteles. Bien, para empezar, vamos a derritir en microondas cerca de 600 gramos de chocolate. Yo estoy utilizando chocolate con leche, pero usted puede utilizar medio amargo también. Entonces, vamos a derritir en potencia mediana el chocolate en microondas, y después vamos a sacar y vamos a agregar aquí 180 mililitros de crema tipo chantilly, crema vegetal tipo chantilly. Es esta que usted compra en unas cajitas, como si fuera una cajita de la leche, que es una crema vegetal que bate una crema tipo chantilly, 180 gramos. Entonces, vamos a mezclar aquí con el chocolate, y después vamos a agregar dos cucharadas de coñac. Usted puede utilizar el coñac, o puede utilizar, reemplazar por otro licor. Si usted no quiere con licor, entonces puede sacarlo sin problema ninguno, ¿sí? Vamos a dejar esta mezcla, vamos a llevar esta mezcla para la nevera, ¿sí? Y ahí, en la nevera, usted puede dejar hasta que enfríe bien, cerca de dos hasta tres horas. Después, vamos a sacar de la nevera y bater en la batidora. Vamos a batir en la batidora hasta obtener una crema. Usted va a mirar que va a quedar más esponjosa, más liviana, y también va a cambiar el color, va a quedar con color más claro, ¿sí? Entonces, cuando llegar a este punto, ya tenemos nuestra crema lista para decorar nuestros pasteles. Usted puede utilizar esta crema para relleno, para cobertura, puede hacer flores, es una crema muy versátil y muy, muy rica, muy sabrosa, ¿sí? Y entonces, vamos a utilizar esta crema para decorar nuestro pastel. Aquí yo voy a enseñar la decoración de un pastel en formato de corazón que usted puede utilizar para varias ocasiones, como el Día de la Mama, como también el San Valentín. O sea, usted puede utilizar para varias ocasiones este formato y esta decoración. Entonces, voy a empezar ahora haciendo el montaje del pastel. Para hacer el montaje del pastel, voy a utilizar el propio molde. Aquí yo utilicé una masa que es una masa un poquito distinta que yo hago, ella con extrato de tomate. Entonces, para usted mirar esta receta, puede clicar en el enlace aquí, en el botón aquí arriba, que usted va a aprender cómo hacer esta masa de tomate, que es una masa muy rica, ¿sí? Hecha con extrato de tomate. Bien, entonces, vamos a hacer el montaje. Aquí yo voy a cortar esta masa. Vamos a humedecer con un almíbar. Este yo estoy utilizando el almíbar de limón, ¿sí? Y después vamos a poner una crema. Esta crema es una crema de fresa que también yo enseño aquí en mi canal de YouTube. Pero usted puede reemplazar la masa, el relleno, el almíbar también, ¿sí? Entonces, después que yo hice el montaje todo de mi pastel, vamos a llevar él para la nevera por cerca de tres horas también y vamos a sacarlo. Mira, acá yo tengo el formato del corazón, pero a mí me gusta, yo quiero hacer un formato que es más redondeado, un corazón más lindo, vamos a decir así. Entonces, para eso, con un cuchillo, yo voy a cortar los bordes del pastel. Entonces, corto los bordes del pastel y después también voy aquí también a cortar un poquito esta parte de arriba del corazón para que él se quede más lindo, con formato más hermoso. Con estas migas que tenemos ahí del pastel que cortamos, del relleno, vamos a mezclar todo. Si usted mira que no hace una unión, usted puede mezclar también con un poquito de la propia cobertura, de chocolate, mezclar bien y vamos a hacer como una gramaza para poner en nuestro pastel y vamos a poner ahí la parte de arriba para que él se quede más redondeado, ¿sí? Después de eso, vamos a utilizar nuestra cobertura de chocolate con una espátula, vamos a alisar ahí para que se pegue el relleno, para que se peguen las migas, todo en mi pastel. Y ahora vamos a empezar la decoración. Entonces, este punto que yo voy a hacer la decoración de nuestro pastel es un punto que es una imitación de una canasta. Entonces, vamos a hacer trazos acá verticales y horizontales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera cosa que vamos a hacer es hacer un trazo vertical dividiendo el corazón y el medio, ¿sí? Y después vamos a empezar a hacer trazos horizontales, ¿sí? Acá de esta forma. Miren, es importante que el espacio que usted va a dejar entre un trazo horizontal y otro sea del mismo ancho que la duya, ¿sí? No puede ser ni menor ni mayor que la duya. Entonces, el ancho de la duya es el espacio que vamos a dejar entre un trazo y el otro trazo aquí que vamos a dividir aquí en nuestro pastel, ¿sí? Después de hecho eso, ahí completo en todo nuestro corazón, vamos a hacer otro trazo vertical. Este trazo vertical aquí, miren que es muy importante que usted tenga atención en eso. Este próximo trazo vertical es arriba de los horizontales. No es del lado, es arriba. Entonces, tiene que tapar la punta ahí de los primeros que hicimos, los horizontales, ¿sí? Entonces, voy a hacer así y después vamos a llenar, hacer varios trazos llenando este espacio que dejamos entre un punto y otro, ¿sí? Y así vamos a hacer la decoración de la mitad del corazón y después vamos a hacer la otra mitad de la misma forma. Si usted tiene duda cómo hacer este trabajo, puede mirar, miren el video nuevamente, esta parte, ¿sí? O ponga más devagar ahí para que usted mire todo el paso a paso para, porque a veces, y así, en principio la persona tiene duda cómo hacerlo, ¿sí? Este punto. Bien, después de eso vamos a hacer un punto que se llama concha. Entonces, vamos a apretar haciendo como si fuera una bolita y después hacer como una puntita y vamos a hacer eso en toda la parte de abajo de nuestro pastel para hacer la terminación. Como yo dije en el principio, esta receta de crema de chocolate, usted puede también hacer flores. Entonces, ahora voy a hacer algunas rosas para decorar aquí nuestro pastel también, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar este pino para flores, ¿sí? Esta base para flores, un pedazo de papel aluminio. Entonces, vamos a cortar, vamos a poner aquí y vamos a utilizar una duya. Esta duya yo voy a utilizar el número 103, ¿sí? De pétalo de rosa, ¿sí? De pétalo. Entonces, vamos aquí a empezar a hacer la rosa. Primero vamos a hacer como si fuera un conito. Entonces, voy a apretar y girar haciendo un conito para hacer la base para la flor y después vamos a hacer los pétalos. El primer pétalo vamos a hacer apretando y girando para tapar el conito y después vamos a hacer tres pétalos de abajo para arriba. Entonces, yo aprieto la parte... Una cosa importante es que la parte de la duya, la más gruesa del pétalo es para abajo y la más delgadita es para arriba, ¿sí? Entonces, vamos a poner tres pétalos. Después, vamos a hacer cinco pétalos y siete pétalos. Si usted quiere, puede hacer más pétalos. Ahí usted que va a elegir cómo quiere hacer su rosa. Después de la rosa lista, vamos a sacarla de acá, de la base para flores. Vamos a llevar para la nevera o el freezer, ¿sí? Y vamos a dejar hasta que endurezca. Después de endurecer, vamos a sacarla y vamos a sacar el papel aluminio y vamos a decorar nuestro corazón. Para hacer la decoración del corazón, yo también voy a utilizar algunas hojas que voy a hacer con la misma crema. Para hacer estas hojas, voy a utilizar otra duya, que es una duya de hoja. Esta es el número 352. Entonces, vamos a hacer aquí las hojitas y después vamos a pegar las flores aquí en medio a las hojitas y así hacer nuestro ramo de flores de chocolate para decorar este corazón. Entonces, aquí tenemos nuestro pastel ya listo. Mira, hagan esta receta de la cobertura y también del pastel de tomate que se queda muy rico, muy sabroso en esta combinación. Haga que usted va a se sorprender. Entonces, si usted gustó de esta receta, deje un gusto. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir las notificaciones. Y aquí abajo también tengo un enlace de mi grupo exclusivo del WhatsApp. Usted puede entrar ahí para recibir informaciones todas las semanas. Usted puede entrar ahí para recibir las notificaciones todas las notificaciones. Usted puede entrar ahí para recibir las notificaciones todas las notificaciones. Gracias.